Hola Guanajuato, estas son las cuatro más importantes del día. Uno, el gobierno del estado anunció obras públicas en el municipio de León por más de 5 mil millones de pesos en rubros como salud, seguridad, educación y idealidades en este 2020. Dentro de este paquete de obras están el puente de la avenida Hilario Medina sobre Boulevard Morelos y la rehabilitación de la carretera que va de León a Manuel Doblado, con una inversión de 400 millones de pesos. En el ramo de salud se invierten casi 90 millones de pesos en el Hospital COVID de la calle 20 de enero y el Hospital Móvil, así como la rehabilitación del Centro de Atención Integral de la Salud Mental. Dos, la Secretaría de Educación de Guanajuato pospuso la aplicación del examen único para el ingreso a la educación media superior para el ciclo escolar 2020-2021 por motivo de la pandemia por COVID-19. Ahora, los aspirantes a ingresar a las preparatorias públicas deberán acercarse al subsistema donde obtuvieron su solicitud. Para continuar con el proceso de admisión, los planteles considerarán como principales criterios de selección el haber concluido su registro Ceneval y el promedio general en secundaria. Tres, con el fin de promover el uso correcto del cubrebocas e informar sobre la enfermedad del COVID-19, promotores de la salud acudieron a la comunidad de San Juan de la Vega en el municipio de Celaya. Personal de la Secretaría de Salud realiza este tipo de actividades de manera permanente en los ocho municipios de la Tercera Jurisdicción Sanitaria del Estado. Cuatro, ante el cambio del semáforo estatal a color naranja, el Fórum Cultural Guanajuato abrió sus áreas al aire libre bajo un protocolo específico de ingreso y permanencia. En todo momento será obligatorio el uso de cubrebocas y las actividades deberán realizarse de manera individual. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Y nos vemos en la próxima.